Aquí comienza, los astros, su destino y los sueños, con el más grande erudito en las ciencias ocultas, Daber Urbay, el gran maestro mayor, el creador del más grande talismán, el talismán de la plata, que lo librará de todo mal y le dará fortuna y felicidad, con ustedes, el gran maestro mayor, Daber Urbay, Daber Urbay, el poder de la fe. Gratísimo, maravilloso, bendito e inolvidable domingo 25 de octubre, día del niño bendito Jesús de Praga, para ustedes este regalo, porque el niño Jesús de Praga le ayudará hoy, por el resto de su vida, a solucionar sus problemas morales, económicos y espirituales, de salud, de vecinos, cualquier inquietud, concéntrese en que este curso de hoy los astros, su destino y los sueños, punto de partida para recuperar la felicidad perdida. Para los desengañados, para quienes han sido afectados por la envidia, la traición, la brujería, la hechicería, para quienes caminan por el tortuoso camino de la vida, rodeado de inquietudes, deudas, problemas, desdichas, enfermedades y toda clase de necesidades. La gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, deje su energía santificadora alrededor de su casa, de su negocio, en su carro, en su mente y en su corazón. El niño Jesús de Praga, generoso, bendito, que auxilia a todos. Padre bendito San José, ¿quién como tú, San José? ¿Quién tan obediente? ¿Quién tan creyente? ¿Quién tan entregado a Dios? ¿Quién tiene más fe que San José en el mismo Dios y en el poder del Espíritu Santo? Solo como él. San José, el patriarca, el buen pastor, el niño Jesús de Praga, hoy los bendecirá. Preparen el vasito con el agua, tengo un horóscopo especial para este inolvidable 25 de octubre. Naturalmente que vamos en pos de ese 31 de octubre, donde tanta maldad se despliega en el ámbito mundial. Prepárense, no olviden que estaré atendiendo consultas en Santa Rosa de Cabal. Ahí aparece en pantalla repetidamente la dirección y el teléfono. Ya vengo con ustedes aquí al canal de Nuestra Gente. Buenas tardes, mi nombre es Eliana Lorena Urrego Gómez. En esta tarde les voy a contar mi testimonio con el profesor Dabar Urbay. Mi madre conoce al profesor Dabar Urbay por el canal CNC en el 2015. Ella todos los días ponía el programa, le tenía muchísima fe a todo lo que él hacía, la agüita, todas las oraciones. Viendo los testimonios y toda la gente que iba allá y bueno, solucionaba todos sus inconvenientes. Yo venía con una carga súper difícil porque el papadre de mis hijos estaba en México. Yo tenía deudas, estaba súper mal. Estábamos en Colombia. Yo comencé a visitar al profesor Dabar Urbay constantemente. A mí las puertas se me fueron abriendo. Es mi ayuda espiritual. A mí en el 2018 me resultó un viaje a España. Jamás en mi vida me hubiera pasado por la cabeza que yo podría realizar un viaje tan lejos. Y con quién me iba a ayudar y de dónde iba a sacar el dinero. A mí se me presentó ese viaje y me salió todo como el profesor me lo dijo. Le va a ir bien, va a resolver sus problemas, va a estar muy bien. Y así fue. En el 2018 yo viajo acá a España en octubre. A los tres meses yo tenía papeles y pude ir a Colombia por mi hija. Por mi hija mayor a los seis meses me traje a mis otros dos hijos y a mi madre a vivir acá a España. Afortunadamente ahora tengo una vida nueva. Vivo en España. Estoy con mis tres hijos y mi madre que son mi familia, mi bendición. En estos tiempos tan difíciles que está el coronavirus y muchas más cosas. Yo puedo decir y dar gracias a Dios y al profesor Dabar que mis hijos y mi madre están a mi lado. Y afortunadamente contamos con una salud y con una bendición del cielo. Que estamos juntos, tenemos comida y estamos bien. Estamos mejor de lo que estábamos antes. Muy agradecida con todos ustedes por prestarme en atención. Muchas gracias. Y al profesor Dabar desde acá de España. Un saludo muy grande. Y Dios le pague. Dios le bendiga. Vamos a consagrarnos al niño Jesús de Praga. Y vamos a entregarle nuestros problemas, incluso los míos. Mis inquietudes, que son muchas. Porque tengo muchas personas a quienes les he ofrecido mis servicios. Y me he comprometido con ellos a que vayan a disfrutar de una vida mejor. La han disfrutado. La están disfrutando. Para quienes me están viendo por primera vez hoy domingo, 25 días del niño bendito Jesús de Praga. Les recuerdo que me pueden seguir viendo por este canal todos los días a las 5 y media de la mañana, 7 y media de la mañana, 12 del día, 6 de la tarde y 9 de la noche. Vamos, todos sus problemas tendrán solución. Ya van a ver y no van a olvidar nunca la dulzura con que el niño Jesús de Praga despachará sus ruegos y escuchará sus oraciones. Tiene un problema familiar con su hijo que es desobediente o tal vez está en el camino de la droga, su esposo en el alcohol. Tiene problemas económicos, está endeudado, un problema común pero muy fastidioso que las personas están consiguiendo hogar, casa, residencia, en alquiler, en venta, en compra o en permuta. En este momento van a tener la ayuda de Dios para que salgan adelante en todas sus necesidades. Están endeudados. Tiene un mal vecino. El niño Jesús de Praga aplacará la ira, la ira del demonio que muchas veces afecta en la conducta a las personas y las hace cometer errores. También tiene problemas de insomnio, nervios, decaimiento. Tiene dificultades de todo tipo. Concéntrese en el niño Jesús de Praga. Y un vasito con el agua, al terminar el programa le regalan cinco velitas blancas, rojas, de cualquier color, al niño bendito Jesús de Praga y conservan los cinco cabitos. Los dejan por ahí de este tamaño que obtendrán esos cabitos cierto poderoso misterio que usted cuando los encienda para una necesidad se va a quedar sorprendido. Vamos entonces a decirle, niño Jesús bendito de Praga, en este día mi corazón rebosa de alegría y siento el fervor con que tú, tú niño Jesús, te preocupas por el bienestar de los niños aquí en la tierra. Y por lo tanto, tú, niño Jesús, quieres a los niños y a las niñas, por ende, quieres y adoras a los padres como tú adoraste a tu santo padre putativo, San José. Le obedeciste y lo llenaste de amor. Niño Jesús de Praga, bendice a todos los padres y a todas las madres de familias, a la familia, al conglomerado del mundo en general, para que los libres de esta enfermedad y para que les des y nos des el suficiente temple y conocimiento de que debemos obedecer, niño Jesús de Praga, las órdenes de las autoridades sanitarias. Para que así, unidos bajo el verbor de una vida que queremos que sea más larga, que sea más próspera, pídanle al Señor riqueza, pídanle al niño Jesús de Praga hoy lo que deseen. Ese problema se solucionará, ese fastidio, esa incomodidad se le quitará, ese negocio se realizará. Usted que tiene problemas en el estudio, también jovencita y jovencito, todos los que están con negocios, con microempresas, aquellos que están reiniciando una nueva labor, concéntrese en el niño Jesús de Praga, que él con autenticidad y generosidad los bendecirá en cuerpo, mente, alma y espíritu. Gracias niño Jesús, porque todo lo que hemos pensado, analizado y pedido, lo recibiremos, porque tú nunca dejas a nadie sin cumplir sus propósitos. Amén. Tomen el agüita y ya vengo con el horóscopo internacional para hoy domingo, día del bendito niño Jesús de Praga. Problemas de amor, traiciones, insomnios, problemas económicos, falta de trabajo, mal de ojo, viajes inesperados, consulte a Daber Urbay, allí encontrará la solución. Daber Urbay, Daber Urbay, Daber Urbay, 311-390-2594, Daber Urbay, Daber Urbay, Daber Urbay. Atención a las personas que nacieron bajo el signo zodiacal de Aries. Aries, muy atentos Aries. Lo más seguro Aries es que consigas el apoyo que estaba necesitando. Confiará en sus capacidades y se le brindarán muchas otras oportunidades. En el amor, redobla la pasión con su pareja, luego de cierto distanciamiento. Atención Aries, alguien que sabe lo que usted quiere será su pilar. Sea agradecido. En el dinero, tan decidido que nadie se animará a contradecirlo. No conviene mantener un perfil bajo. Expóngase más. Clave para hoy domingo 25, día del niño Jesús de Praga. Diga, Basta a los que no lo valoran. Debe decir Aries, Basta a los que no lo valoran. Tauro, Atención Tauro, sería bueno que evite cualquier decisión importante, ya que podría arrepentirse más adelante y no tendrá retorno. En el amor, este día encontrará el cariño y la gratificación que su corazón tanto necesita, especialmente en el hogar. Cuanto más se acumulen los compromisos, mayor riesgo de cometer pequeños errores. El apuro puede costarle caro. Clave para hoy. Cada cosa posee un valor real. Nada de irse a los extremos. Géminis. Atención Géminis. Probablemente las obligaciones cotidianas lo superarán. Evite caer en la desesperación. Paso a paso logrará concluir las tareas. En el amor, necesita asociarse con alguien que asuma responsabilidades, sin perder su humor. Alguien amado se niega a crecer. En el dinero, procuro mantenerse al margen de personas excesivamente arriesgadas, porque lo llevan a actuar impulsivamente. Clave para hoy. Enfrentará bien a gente que lo cuestiona, pero no vaya a exagerar. Oremosle al santísimo y milagrosísimo niño Jesús de Praga. Trato, prevengo y garantizo toda clase de tratamientos para la suerte, el amor y la salud. Pueden llamar al 311-390-2594. Da Berurbay para servirles. Apóstol de la fe, a Jesucristo, al Espíritu Santo y a todos los santos. Oremosle al niño bendito Jesús de Praga. Niño Jesús de Praga, que a los doce años supiste responder con admirable sabiduría a los doctores de la ley, ilumina mi inteligencia. Ayuda mi memoria. Dame serenidad y el tribunal que está en tu hogar. Ten compasión de todos los enfermos, desempleados, de los trotamundos, de los transeúntes que van de uno a otro lado. Bendícenos, niño Jesús de Praga. Extiende tus manos para bendecir nuestro querido hogar, nuestra querida patria, nuestros negocios y nuestros compañeros. Te proclamamos dueño y señor de todos nosotros y, por lo tanto, a los buenos espíritus. Déjalos pasar y a los malos, ciérrales el paso. Bendice el pan niño Jesús de Praga, que nuestra ambición quede satisfecha con todos los dones que nos otorgas cada día. Presérvanos del pecado, mal del fuego, de la indecisión, de la envidia, del odio y de la traición, del desempleo, de la escasez, de la ira, del odio y del rencor. Que salga el mal y de entre el bien, tómese en otro poquito de agua y ya vengo con ustedes, con nosotros horóscopos. Problemas de amor, traiciones, insomnios, problemas económicos, falta de trabajo, mal de ojo, viajes inesperados. Consulte a Daber Urbay, allí encontrará la solución. Daber Urbay, Daber Urbay, Daber Urbay, 311-390-2594, 311-390-2594, Daber Urbay, Daber Urbay, Daber Urbay. Atención las personas que nacieron bajo el signo zodiacal de cáncer. Cáncer tendrá que enfocar desde otra perspectiva los problemas cotidianos y evitar que las obsecciones y las obsesiones. En el amor baje sus defensas y trate de no estar tan distante con su pareja. Hable largo y tendido. En el dinero, ni muy temeroso ni tan osado. Sabrá mantener la correcta actitud en su profesión. Tiempo de asumir un par de riesgos. Clave para hoy domingo, día del niño Jesús de Praga. Oportunidades únicas. Sea menos atrevido que de costumbre. Leo. No permita, Leo, que su rendimiento amargue su estado anímico. Deje fluir el momento. Muchas veces el pasado puede incluir en su presente. En el amor, evite esas sospechas irracionales. Podría provocar el alejamiento del ser amado. En el dinero. Éxito en las negociaciones. Mejora su imagen comercial. Momento propicio para viajes de placer, pero no de trabajo. Clave para hoy domingo, día del niño Jesús de Praga. No deje pasar su buena fortuna en materia de efectos. Virgo. Virgo. Obedezca sus deseos en cada momento y circunstancias. Hacer siempre lo que los demás esperan de usted podría llegar a agotarlo. En el amor, Virgo dudó su momento en el amor. De penas que ocultará por pudor. Un familiar dejará en sus manos una decisión fundamental en el dinero. Reacciona en forma inteligente al enfrentarse con un asunto que le angustiaba. Clave para hoy. Preste atención. Hay un colega que no juega limpio. Atención las personas de Libra. Libra. Aunque se sienta presionado por la situación, su habilidad le permitirá esquivar cualquier dificultad que se le presente en la jornada. En el amor, apuesta a la convivencia. Si su corazón así lo dicta. Lo importante es evitar que interfieran terceros en las cuestiones de dinero. Dinero. Se superan diversos trabas en el trabajo o en la profesión. Si es necesario, ponga en su lugar a un compañero oportunista. Clave para hoy. Decida porque ante su duda otros avanzarán. Escorpión. Escorpión trata de no ser precipitado al brindar su confianza a personas que recién conoce. Ya que podrían aprovecharse de su buena voluntad. En el amor, esos sueños de amor cobrarán forma y podrán conquistar a esa persona que tiene en mente hace tiempo. Dinero. Crecimiento económico meteórico. Siempre y cuando tome resoluciones sensatas. Evalúe. Iniciar negocios nuevos. Clave para hoy. Buen ciclo para hacer un balance de sus fuerzas. Sagitario. Resuelva sobre la marcha las situaciones nuevas que salgan a la luz. Parte de sus conquistas futuras dependerán de su creatividad. Amor. Los asuntos del corazón dejan de atormentarlo. No tome partido en problemas de familia. Si lo supera, tómelo con objetividad. Dinero. En su trabajo, el compañerismo será más importante que los intereses personales. Haga el bien. Pero mire a quién. Clave para hoy. Bien encaminado. Si busca el bien de todo el grupo. Vamos a la última pausa y ya regreso. Con oración de sanación espiritual, mental, económica, para limpiar, para barrer, hechicerías, brujerías y cosas que hay en su interior. Si desea una consulta conmigo, llame al 311-390-2594. Y la invitación para que nos vean por este canal todos los días. Cinco y media de la mañana, siete y media. No olvides la invitación para vivir mejor con Daber Urbay. Testimonios y más testimonios que las asombrosas ayudas que el gran maestro mayor, Daber Urbay, les ha brindado. Yo sentí hasta muchas ganas como de, no sé, como de quitarme la vida, como de renunciar a todo, pero gracias al Padre Dios, gracias al profesor, me siento muy bien, me siento aliviado más de un 90%. En este momento yo ya puedo caminar, puedo correr, estoy en sanación en este momento, porque son secuelas que van quedando de 25 años, son 25. Siguen los agradecimientos y asombrosas soluciones. Ahora, falta usted. Y la verdad es que les digo, muchachos, televidentes, la vida me ha cambiado un 100%, gracias a Papá Dios y al Maestro, que Dios lo bendiga. Y no dejen de visitármelo, por favor, yo se los recomiendo, es muy bueno, muy bueno. Daber Urbay, el magnífico, es un cúmulo de sabiduría. Daber Urbay es tu consejero espiritual honesto. Daber Urbay, el mentalista mundialmente reconocido como el mejor. Reporte de seguidores de países europeos, hablan de la efectividad de Daber Urbay. El estudio, la consagración al ser humano. Dan el poder a Daber Urbay. Daber el magnífico. Daber Urbay. Daber Urbay. Daber Urbay. Urbay. Oración de sanación, concéntrese en todos. Para ustedes, no soy yo. Es el niño bendito Jesús de Praga, a quien hoy le hemos ofrecido. A los devotos del niño Jesús de Praga, este programa ya están sanando, se están alegrando. Oremos, don. Vamos con el Espíritu Santo. Don Andrés Valencia, muchísimas gracias. Señor Jesús, sabemos que estás aquí vivo, presente y resucitado. Tú eres la salud de los enfermos. Tú eres la resurrección y la vida. Ten compasión de nosotros, Señor, a través de tu bendita infancia. Bendícenos y haz que podamos recobrar la salud, el éxito en lo económico, la felicidad en el amor. Todo, Señor, ha de componerse, porque la presencia gratificante de la luz que ilumina nuestra oscuridad a través de la bella imagen del niño Jesús de Praga, hará que crezcamos en la fe y que nos abramos a las maravillas de tu amor, para que seamos también testimonio de tu poder y para que den testimonio todos los que hoy se curarán, todos los que hoy se aliviarán. Dígan así, sánanos, Señor, sánanos en el cuerpo, sánanos en el corazón, sánanos en el alma, danos la vida, la vida en abundancia, que lo pedimos por la intercesión de María Santísima a tu Madre, la Virgen del dolor, que estaba presente de pie junto a tu cruz, que fue la primera en contemplar tus santas llagas y a las que nos distes por Madre. Hoy, día del niño bendito Jesús de tu infancia y tú dijiste todo lo que quieran pedir a mi Padre, pídelos por los méritos de mi infancia y nada será negado. Señor, te presentamos con fe todos nuestros males, te pedimos que nos sanes completamente, te pedimos para la gloria del Padre del Cielo, que sanes también a los enfermos de nuestra familia, que protejas y ayudes a los desempleados, a los migrantes, a los que no tienen nada, a los que han perdido, a los enfermos y líbranos del coronavirus. Dios, niño Jesús de Praga, bendícenos y ruega por nosotros sin cesar, si caemos, levántanos, si nos alejamos, tú no te alejas de nosotros, en nuestros desaciertos, ilumínanos y mándanos a ir al Padre. Amén. Tomen un poquito de agua y ya vengo. Ah no, vamos con los horóscopos finales. Atención las personas de Capricornio, las personas de Acuario y las personas de Pisces. Capricornio, atención Capricornio, deberá prestar atención a sus sueños, pronto los conectará con sus más profundos anhelos para su vida personal. En el amor, notable encanto, ideal para conquistar, deja un tandal de corazones rotos. Cuidado con quien lo adora, si para usted es sólo una amistad. Dinero, repunte en el trabajo. Quienes en otros tiempos desconfiaban de sus logros, se rendirán ante la evidencia de su enorme capacidad. Clave para hoy, su carta de triunfo es la creatividad. Acuario, en este día dispondrá de una contagiosa creatividad, ya que el niño bendito Jesús de Praga le ayudará para que todo lo realice. Lo llenará de optimismo y de satisfacción personal. En el amor, sonría, pero no olvide la vida. Retornará un amor del pasado, pidiéndole perdón a usted. Dinero, no remontará la crisis aunque trabaje hasta agotarse. Si lo tientan con un negocio, revise si tiene una base real. Clave para hoy, compartir, sin dejar que se apoderen de lo suyo. Atención, Pisces. Tendrá que soltarse y dejar de comparar sus éxitos con los de los demás. Así tomará conciencia de que es mucho más feliz de lo que usted supone. En el amor, el hogar no será un refugio, pero logrará mantener cierta armonía. El secreto estará en salir mucho, pues el encierro propicia peleas. Dinero, las dificultades monetarias van cediendo. Incorpore nuevas técnicas de trabajo para ampliar sus horizontes. Clave para hoy, si no logra aprovechar todo, insista en los más cercanos. En el poder del Espíritu Santo confiamos. Cientos de personas dan testimonio. En la cuarentena que yo preví el mal desde noviembre, me comprometí con muchas personas para muchas cosas. Y salieron triunfantes. Los que han vuelto debido a que se han convencido, ya que han visto que todo lo que yo he pronosticado aquí por el canal se ha cumplido al pie de la letra. Y que también se cumplirán si a usted le ofrezco que va a tener un cambio de vida. Que va a organizar sus papeles para poder lograr la residencia en otro país. Que va a poder abrirse la frontera con el poder invisible de espíritu del bien. Se abrirá y usted viajará. Tiene deudas, problemas, amenazas, enfermedades desconocidas, personas desahuciadas. Toda una vida yo da ver Urbay desde Pereira sirviéndole al mundo entero. Atiendo en Santa Rosa de Cabal, este martes, pueden ya separar su cita para pasado mañana martes. Mañana los invito al primer programa cinco y media de la mañana. El martes también, como les digo, siete y media, doce del día y seis de la tarde. Que el bendito niño Jesús de Praga les deje sentir su agradable, dulce y sanadora presencia en sus nobles corazones. Daver Urbay para servirle. Feliz domingo para todos. Aquí terminan por hoy las grandes enseñanzas del gran maestro mayor doctor Honoris Causa en metafísica, parapsicología y ciencias afines. Daver Urbay. Quien gracias al talismán de la plata, deja en el ambiente el aroma de la prosperidad. Separe su cita, ya. Teléfono 311-390-2594. Daver Urbay. Daver Urbay. El poder de la fe. Si quieres estar conectado con la mejor información y entretenimiento de nuestra región, síguenos en nuestras redes sociales. En Facebook nos encuentras como canal CNC Pereira, en YouTube como canal CNC Eje Cafetero, en Instagram como canal CNC Regional y en Twitter como arroba cnc noticias. Ven y comparte con nosotros en el canal de nuestra gente.